Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender tres métodos diferentes para abrir y reparar archivos dañados en Excel, vamos a comenzar con esto miren yo voy a escribir acá el primer método que en realidad es el más fácil que es abrir y reparar, vamos con el primer método abrir y reparar para eso para poder aplicar el primer método nosotros necesitamos abrir una hoja de cálculo Excel en blanco miren como acá abran un nuevo documento Excel en blanco le vamos a dar libro en blanco y luego de eso vamos a ir acá miren a la pestaña archivo un clic en archivo y luego le damos en abrir ok le vamos a dar en examinar y acá nosotros vamos a buscar el archivo que está dañado el archivo que no puedes abrir yo tengo un archivo acá miren que está en escritorio acá en escritorio y lo tengo lo tengo lo tengo por acá a ver a ver dónde está acá está ok miren este que dice llevar la contabilidad de tu negocio una vez que lo seleccionas todavía no lo abras no lo abras una vez que lo seleccionas con un clic vas a ir acá bajito miren dónde dice abrir y le vamos a dar al último donde dice abrir y reparar ok abrir y reparar miren te va a saltar esta ventanita y tú le vas a dar en reparar ok un clic en reparar le vas a dar en cerrar y miren ya me acaba de abrir el archivo dañado ok lo que vas a hacer ahora es guardarlo con otro nombre ok no te olvides de eso te vas archivo guardar como y lo guardas ahora en otra miren en otra ubicación de tu disco duro bueno y eso ya depende de ti y le pones otro no bien en caso de que no te funcione este método miren vamos a ir nuevamente archivo vamos a ir nuevamente archivo abrir examinar y nuevamente vamos a buscar miren el archivo ok lo vamos a seleccionar y le vamos a dar en abrir y reparar nuevamente un clic abrir y reparar y en caso de que no te pueda abrir con reparar le das en extraer ok acá tú vas a tener mire acá tú vas a tener que probar primero convertir en valores o también le puedes dar en recuperar fórmulas miren si yo le doy en convertir en valores en cerrar nuevamente también me recupera pero ya con algunos errores no en caso en caso de que tampoco te funciona este método o también puedes ir archivo abrir y le vamos a dar miren en la segunda opción ok llevar la contabilidad y no se olviden acá abrir reparar y acá extraer datos y le vamos a recuperar fórmulas ok recuperar fórmulas y acá te debería recuperar miren los archivos con las fórmulas bien en caso en caso de que este método no te haya servido vamos con el segundo el segundo también es muy bueno ok me ha salvado muchas veces cuando tenía problemas con el archivo mire vamos a escribir excel vamos a escribir excel vamos a dejar un espacio vamos a poner el slash con la barrita invertida y luego de eso vamos a escribir el safe ok pero antes miren pero antes yo acá tengo mi tecladito donde vamos a escribir excel espacio es la safe o safe no vamos a presionar windows la tecla windows más la tecla r miren acá en tu escritorio windows r y te tiene que saltar esta ventana de ejecutar ok miren acá está vamos a copiar esto clic derecho copiar y lo vamos a pegar acá miren acá si no sabes cómo hacer la barrita invertir el slash entonces vienes a tu teclado miren para los que nos no saben cómo hacer esto vamos a escribir acá el shift y vamos a buscar el número 7 o el slash no que tenemos ahí a ver vamos a necesitarle si hay lo tenemos bien ok el shift y en este caso el número 7 bien ahora sí miren vamos a copiar esto lo pegamos en el ejecutar y de esta manera miren de esta manera nosotros vamos a abrir el excel en modo en modo seguro ok excel en modo seguro se llama esto excel en modo seguro bien vamos a dar en aceptar quiero que observen está cargando está cargando a ver a ver a ver no lo veo vamos a cerrar esto nuevamente excel miren podemos excel 6 le damos en aceptar y ahora si miren no se nos acaba de abrir el excel en modo seguro ahí los observamos modo seguro lo que vamos a hacer ahora es miren ir archivo y el archivo ir a abrir y examinar y vamos a buscar ahora si vamos a buscar ahora si el documento que no podemos abrir o que está dañado lo tenemos acá le damos en abrir y miren le damos a habilitar contenido para que se habiliten las macros y acá tenemos todo el archivo dañado y ya nos acaba de abrir ojo acá estamos en excel modo seguro ok modo seguro lo que tendríamos que hacer si ya nos abrió el documento es ir a archivo es ir a archivo guardar como examinar y lo guardan en otra ubicación lo guardan con otro nombre este vendría a ser el método número 2 no se olvide escribe en excel barra invertida safe safe y donde en windows acá no en el ejecutar windows más la tecla r ok les tiene que salir esta ventanita miren esta ventanita que acá escriben y de esta manera se les va a abrir el excel en modo seguro este es el método número 2 y el último método en caso de que no te sirva ninguno de los dos miren tenemos el google 2 no o sea abrirlo por internet vamos a ir acá a google.com y en la barra de búsqueda vamos a escribir google docs a ver todos y todas excel ok mira y google docs excel enter a ver tienen que entrar al segundo link miren acá está la página docs.google.com vamos a entrar acá vamos a acceder acá y miren acá se les tiene que habilitar la siguiente página ok que es del mismo google google sheets no nos vamos a archivo archivo a abrir miren vamos a subir acá donde dice subir un clic y vamos a seleccionar en este caso el archivo vamos a buscar acá el archivo que nos sirve estamos trabajando con este no le damos en abrir miren esperamos unos cuantos segundos hasta que nos abra con google docs no y miren ya tenemos acá el archivo abierto abajo están las hojas miren acá están las hojas un clic y te abre todas las hojitas bien en caso de que ya te haya abierto con el tercer método te vas a archivo y te vas donde dice descargar ok y microsoft excel un clic acá lo descargas a ver miren ya te acaba de descargar y de esta manera vas a tener tu documento que estaba dañado ya lo vas a poder abrir y trabajar en él bien y éste vendría a ser el último método no te olvides abrir y reparar también lo puedes con la alternativa de ejecutar y con google docs no acá había escrito más google docs si tienes alguna pregunta si te ha servido este vídeo coméntame para poder leerte y así ayudarte conmigo será sacar no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima y